Hola, soy Lucía Riva de Neira, de Morelia, Michoacán, México. Un gusto participar en este encuentro. Voy a leer este poema que se llama Línea 3. En la ciudad, tú y yo, hombre y mujer, tiritando de angustia, con los ojos abiertos a la mitad del tiempo, llenos de cicatrices, silenciosos, inéditos, enlodados, ausentes, agredidos, anónimos, urbanos e insepultos, como dos solitarios, un domingo, frente al Metro Valderas. Y de aquí un poema que lleva el nombre de una ciudad que muchos de ustedes conocen, en la ciudad del estado de Michoacán, que se llama Pátzcuarón. Eterno ante mis ojos, brindas tus calles de ternura y piedra, tu corazón de adobe y de rasguños, de tejas y de lluvia, germinación perene en niebla adormecida. Regalas tus aromas, como un hombre cuando sueña y encuentra, como una mujer cuando ama y estalla. Yo vivo esta ciudad una mañana, cuando no queda duda de que aquí, donde duele la vieja estación de los adioses, donde duelen las lágrimas del muelle, donde duelen los golpes de un badajo, aquí fue donde se detuvo el tiempo. El otro poema, creo que todos los que, de una o de otra manera, sobrevivimos a un terremoto de 8.1 en la Ciudad de México, tenemos una idea de lo que es. El poema se llama La Tierra Nunca antes de septiembre de 1985 había soñado que yo temblaba de miedo al escuchar el movimiento de la tierra, pero germina el ruido y angustia causa en el profundo sueño. Surge así el escándalo de puertas, ventanas y paredes, las plegarias a gritos de mi madre, el ruido del pavor en los ojos de infancia de mi hermana. Sí, el ruido de la casa entera, un ruido grave de impudicia sorda. Mientras tiembla en el sueño, el pánico renace a revivir un movimiento que partió en dos a miles de personas. Es en la memoria un reloj perdido, cuya única alarma es el misterio del tiempo, al no saber cuánto podría durarle a la tierra la voluptuosidad de su capricho, el acomodo intenso de sus capas. Quizá por eso, algunas veces sueño que la tierra no es firme, despierto con el miedo en taquicardia. Tardo en comprender que la realidad de pronto es sueño, y aunque sean sueños, desde 1985, sé que la tierra, de vez en cuando, aterra.